¡Gracias! 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 Largaron el premio Coco Tapatá. Rápidamente se van a hacer la delantera para el interior el 1. Cuerpo de ventaja sobre 4 y 3 que lucha por la segunda colocación Cierra la marcha a 4 cuerpos en 2 Formalizada la competencia, el 1 Estira cuerpo y medio de ventaja sobre 4 y 3 que por el lado exterior Lucha por la segunda colocación, sigue cerrando la marcha a varios cuerpos en 2 Mitad de codo, el 1 4 cuerpos de ventaja sobre 4 y 3 que siguen luchando por la segunda colocación Recta final El 1 estira ventaja sobre 4 y 3, sigue cerrando la marcha al 2 Últimos 150 metros para el disco El 1 estira cómoda ventaja sobre 3 y 4 Van a cruzar el disco y lo hacen con amplias ventajas El 1 sobre el 3 y cruzaron el disco